El Multiplaza, así que bueno Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos como siempre y por todo este banquete que nos ofrecieron acá. Más que bienvenido, me encanta que estén acá con nosotros en el mall, disfrutando de los espacios que tenemos ahora para todos los clientes, ¿verdad? Bueno y además Gustavo, como siempre, el Multiplaza ofreciendo actividades, ahora por ejemplo en el marco de la primavera, tengo entendido que mañana van a tener una actividad muy genial, así que contanos de qué se trata. Así mismo, ahora estamos con la campaña de temporada, ¿verdad? Que es, la idea es que vos encuentres tu tendencia en el mall, ¿verdad? Y pues no solamente en ropa, sino en electrónica, en deportes, claro, es que todo, todo tenemos acá dentro del mall. Y eso es lo que queremos mostrar a la gente. Por eso estamos creando estos espacios. Mañana tenemos específicamente el espacio que está dedicado a belleza y vida sana. Sí. Vamos a tener expertos en ramo, por ejemplo, a ver una maquilladora, a ver un peluquero, a ver una de las uñas, todos nuestros espacios acá que nos van a estar contando un poco todo lo que está en tendencia, todo lo que está de moda y te puedes probar también inclusive. O sea, tipo de repente no te animas a probar un color de maquillaje y va a haber un experto ahí que te va a poner. Ah, ¿y esto de qué hora? ¿Qué hora va a ser? De 11 a 16 horas. De 11 a 16. Entonces, ¿todas las mujeres interesadas en estos horarios pueden acercarse el día de mañana? Totalmente, así mismo. Y con relación a las siguientes actividades, ¿hay por ejemplo una actividad que está relacionada con el baile y la música también? Así mismo. Mañana también, justamente, en la parte de vida sana, tenemos una clase de baile exclusivo para los socios Multiplica. Sí. ¿Verdad? Entonces, para todos los socios, más que invitados, se tienen que escribir en la página y a participar del show de baile que tenemos para mañana. Bueno, ya que estamos, Gustavo, lo comentábamos hace un ratito, pero lo queremos volver a recordar, ser parte de este club es muy sencillo, ¿no? Súper sencillo. ¿Tienes que ingresar a la web y...? A la web, completar los datos y ya te asociamos. Es gratuito y, como dice ahí, automáticamente te asociaste, te asumas puntos. Ajá. Que, inclusive, ya puedes canjearlos en el momento. Puedes, por ejemplo, tomar dos helados. Ajá. Y tú, automáticamente te asociaste solamente. Y vos, una vez que vos vengas al shopping a hacer tus compras, te acercás aquí hasta el punto de Multiplica y vos cargas, digamos, eso con tus facturas. Y ahí vas acumulando tus puntos. Así mismo, vas apuntando los puntos hasta llegar al premio que querés, ¿verdad? Porque tenemos muchísimos premios en el catálogo. Gustavo, ¿no recuerdas cuál es la página web? www.multiplica.com.v Perfecto. Entonces, bueno, nosotros, como siempre, vamos a estar acá en Benio Mide amplificando todas las actividades que ustedes tienen y, bueno, los beneficios, todas las ventajas que constantemente tienen para los clientes. Totalmente. Y aparte, continuando con la campaña de tendencias, el sábado que viene tenemos lo que es tendencias en cocinas. Ah, buenísimo. Y a fin de mes tenemos lo que es tendencias en decoración y jardines. O sea, estamos súper completos. Ya tienen un súper cronograma que seguramente lo están compartiendo a través de redes sociales también. Totalmente, están compartiendo nuestras redes. Y los encontramos como Multiplaza. Arroba Multiplaza. Arroba Multiplaza. Perfecto, Gustavo, ¿algo más que quieras contarnos aprovechando este patio? Le esperamos a todos acá, Asociación Multiplica, y le esperamos mañana para el espacio de tendencias. Muy bien, estaba con nosotros Gustavo Mejer, que es el Brand Manager del Multiplaza, que es que ya sabes cuáles son las actividades que se vienen para este fin de semana y para los siguientes también. Para más cinco, ya sabes, arroba Multiplaza en redes sociales y, por supuesto, atentos también a Venus Media cuando el siesta es mejor. Venus Media. Siempre con vos. Venus Media. Siempre con vos.